Te quiero Te quiero Ya tengo pasaporte, me voy pa' donde quiera Me dieron la visa y abrieron la frontera Te quiero Ya crucé Y he visto de todo Ya estuve por París Y he dormido en la acera Pero lo tuyo, mi amor Vale mucho más que el oro Lo tuyo, mi amor Vale, 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 vale mucho más que el oro Te quiero, chimpón Te quiero, chimpón Te quiero, chimpón Oye, te quiero, chimpón Oye Ya crucé Y he visto de todo Ya estuve por París Ya estuve por París Tremenda gozadera Pero lo tuyo, mi amor Pero lo tuyo, mi amor Vale mucho más que el oro Oh, 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 oh No tengo mi raíz pero no tengo tierra Un marchete en la mano y un sueño en la cabeza Mi camino iluminado, my boat is on the sea And I want it so bad cause I've been so hungry In my life or just a taste, the water hits my face And as I ride through the waves, I remember my mom's face La vamos chifo, llegué chifo, solo te quiero chifo Lead my people to the land of freedom Lead my people to the land of freedom Lead my people to the land of freedom That's right Lead my people to the land of freedom Lead my people to the land of freedom Oh, oh yeah Oh my god Oh, yeah Lead my people to the land of freedom And I say lead me, virgen de la caridad Que tengo ganas de besar a mi mamá Lead my people to the land of freedom Oh, oh yeah Lead me into the light When I'm rolling in the sea Que mayapa masá Pero lo tuyo, mi amor Vale mucho más que el olor Pero lo tuyo, mi amor Vale mucho más Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya tengo pasaporte, me voy pa' donde quiera Me dieron la vista y abrieron la frontera Me dieron la vista y abrieron la frontera Pero lo tuyo, mi amor, vale mucho más que el oro. Na, 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 yeh. La rumba te está llamando, yeh. Ah, yeh. Te quiero. Thank you so much. We are Picadillo. We are Picadillo.